Muy buenas a todos, aquí os traigo mi top 10, mi predicción para la primera semifinal de Eurovisión 2017. Desde luego pasa el tiempo muy rápido, ya estamos en abril. Queda apenas un mes para el festival y me gustaría hablar, hacer dos pequeños especiales esta semana, hoy martes, y el juez que viene hablando de la primera y la segunda semifinal de Eurovisión. Y en este caso lo que he hecho es, como me gusta hacerlo a mí, primero dar un poco mi opinión, mis gustos musicales, pero intentando cruzarlo con lo que creo que puede ocurrir. Yo tengo que decir que no soy muy bueno así como brujo, como vidente, porque normalmente no suelo acertar todo. Son 6, 7 países los que suelo acertar cada año en cada semifinal. En 2009, en una de las semifinales, sí acerté los 10, pero eso fue una vez en la vida y ya está. Así que no echarles mucha cuenta, pero bueno, vamos a comentarlo. Y bueno, como veis, esta es la tabla. Ahora, en primer lugar pasaría Suecia, también Australia, Bélgica, Finlandia, Azerbaiyán, Portugal, Grecia, Moldavia, Armenia y Letonia. Esos son los países que yo creo que pueden pasar a la final. Pero aún así, como veis, tengo algunos en varias incógnitas. Por un lado, tengo países que en principio no veo en la final, pero que podrían dar el salto. Como son Montenegro, que es un país que llama muchísimo la atención y la propuesta no va a dejar indiferente a nadie. Y además viene después de canciones relativamente lentas, con lo cual puede llamar bastante la atención. Y en otro punto, Chipre, que de nuevo lo mismo, tiene una canción bastante llamativa, pueden hacer una buena escenografía y tal, podría llamar la atención. Además viene después de una canción así lenta como es La República Checa, aunque después viene Armenia, que van a tener una puesta en escena brutal, se supone. Pero bueno, esas son las opciones que yo creo que podrían dar el salto. Otras opciones que en principio parecen que puede quechar la final y se pueden caer son, por ejemplo, Finlandia. Que es cierto que puede quedarse solapada entre el esperpento, que podría ser Montenegro, y la propuesta tan contundente de Azerbaiyán. Y después tenemos Portugal, que aunque es diferente, sí que es relativamente similar con Finlandia, pero Salvador Sobral tiene mucho más carisma, mucho más fuerza en escena que los Norma Young. Con lo cual, quizá podría caerse. Y también Grecia, que aunque va a cantar muy bien en directo, se supone, y lo van a llevar genial, la canción tampoco es nada del otro mundo, aunque yo creo que Grecia, este año, sí que consiguen el pase a la final. Pero bueno, esto puede ocurrir cualquier cosa. Ya sabéis que cada año, en todas las semifinales, hay países muy potentes que se quedan fuera, hay países que nadie lo esperaba ir a en el salto y se cuelan en la final. No sé qué va a ocurrir, pero sí que me gustaría saber cuál es vuestra opinión, cuál es vuestro top 10, cuáles son los países que veis seguro en la final, cuál creéis que puede dar la sorpresa, todo lo que queráis, podéis comentarme, como ya sabéis. El jueves que viene, dentro de dos días, traigo este mismo análisis, pero de la semifinal, dos. Y mi top 43 de Eurovisión va a ser muy pronto, pero todavía tengo que esperar un poquito. Así que, por favor, a ciencia. Nada más, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada, y nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Vlog.